Bueno, vamos a tonificar los glúteos y los cuádriceps en la silla, ¿sí? Entonces, colocamos la silla y nos vamos a apoyar con las manos en el respaldo, ¿sí? Con los pies juntos, nos vamos a apoyar con las manos en el asiento de la silla. Vamos a flexionar la pierna derecha y vamos a ir atrás diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con la misma pierna subo y bajo diez veces, estirada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La última vez me quedo arriba y vuelto pequeñito, arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve y diez. Muy bien, hacemos lo mismo con la pierna izquierda. Flexiono y estiro atrás. Uno, dos, cuatro, seis, ocho y diez. Bajo y subo, estirada. Uno, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve. Y en la última me quedo arriba y doy botes, arriba y abajo. Dos, tres, seis, nueve y diez. Muy bien. Nos damos unos golpecitos en los glúteos y ahora trabajamos los cuádriceps. Nos sentamos con la espalda recta y vamos a llevar la pierna derecha delante. La levantamos y ahí bajo y subo sin tocar el suelo. Tres, siete, nueve y diez. Me quedo arriba y hago círculos a la derecha. Seis. Y diez. Cambio sentido. Tres, cinco, siete, nueve y diez. Muy bien. Lo mismo con la pierna izquierda. La dejo arriba y bajo y subo sin tocar el suelo. Dos, cuatro, seis, nueve y diez. Círculos a la izquierda. Cinco. Y cambio a la derecha. Diez más. Cuatro, seis, nueve y diez. Muy bien. Pierna derecha, subo la rodilla y ya no toco el suelo. Tres, cuatro, seis, ocho y diez. Me quedo arriba y diez patadas. Dos sin tocar el suelo. Cuatro, seis, ocho y diez. Muy bien. Con la pierna izquierda subo y bajo la rodilla sin tocar el suelo. Cuatro, seis y diez. Y en la última patadas. Dos, tres, cinco, siete, nueve y diez. Muy bien. Vamos con las dos piernas. Levantamos las dos. Y lo que vamos a hacer es subir y bajar. Uno, dos sin tocar el suelo. Cuatro, ocho y diez. Abre y cierro. Dos, tres, cuatro, seis, siete, nueve y diez. Cruzamos por delante y por detrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y diez. Muy bien. Y con las dos círculos. Diez, dos, tres, cuatro, seis, nueve y diez. Cambiamos el sentido. Dos, tres, cuatro, seis, nueve y diez. Muy bien. Vamos a llevar las caderas hacia delante. Nos vamos a apoyar con la espalda. Y lo que vamos a hacer es subir las dos rodillas sin tocar el suelo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y diez más. Repetimos. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y diez. Muy bien. Nos vamos a dar para terminar. Unos tropecitos. Y hemos trabajado los glúteos y los cuáderceps. Muy bien.